Muy buenos días, queridos niños. Un día más que nos volvemos a encontrar. El día de hoy trabajaremos el curso de álgebra. En el capítulo 5, encontraremos el tema de teoría de exponentes con la propiedad específica de potencia de potencia. Nosotros ya hemos visto ya multiplicación, bueno, en este caso producto, no hemos tocado así, pero son multiplicaciones. Multiplicaciones de bases iguales, división de bases iguales. Ahora hemos visto también la aplicación de cuando hemos mezclado ambas en la semana pasada, pues esa vez vamos a ver potencia de potencia. Nosotros ya hemos visto en el tema anterior del mes pasado lo que es una potencia, ¿cierto? Y hemos seguido tocando a medida que hemos avanzado. Pues esta vez vamos a ver ahora la potencia y sobre ella una potencia. Es muy sencillo de trabajar, así como hemos visto sumas y restas en los exponentes, ahora, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver productos, vamos a ver multiplicaciones. Entonces, doy pase de una vez a nuestro tema. Teoría de exponentes, potencia de potencia. ¿A qué se refiere? Vamos a resolver ese tipo de ejercicios donde vamos a escribir la misma base. Siempre va a ser la misma base. ¿Y qué va a pasar con los exponentes? Los exponentes se multiplican. Solo vamos a multiplicar los exponentes. Mira aquí, esta es la propiedad. Dice, puede ser ambas, ¿no? ¿En qué sentido? Los exponentes, en este caso, tienen m y tienen n. En el medio de ellos dos hay un paréntesis. Acuérdate bien. Paréntesis, cuando haya dos potencias, significa multiplicación. Acuérdate bien de esto, ¿ah? Luego, si dice n, paréntesis, m, y al costadito está m, paréntesis, n, ¿qué significa que ambas se van a multiplicar? Al final es lo mismo, porque vamos a ponerlo con números. Si yo digo 2 por 3, 6. Y si digo 3 por 2, 6. Es lo mismo, te das cuenta, 2 por 3 y 3 por 2. Es lo mismo. Por eso, simplemente, el orden puede variar, pero la respuesta no va a cambiar, ¿no? Entonces, esto se hace como el orden de los factores no altera el producto. Y eso lo he colocado en algunos de los ejercicios. A manera de que te des cuenta que si lo colocamos en un orden u otro, va a ser siempre lo mismo, ¿ya? Entonces, estos exponentes, cuando hay un paréntesis en el medio de ellos dos, entre ellos dos, se van a multiplicar. Aquí lo entiendes aquí del costadito. Como resultado final, b elevado a la n por m. Miss puede decir m por n también, porque es lo mismo. Veamos entonces con un ejemplito. Mira acá. Primer ejemplo. ¿Qué tengo en el primer ejemplo? Dice x elevado, x al cubo, y todo ello elevado al exponente 7. ¿Qué hemos dicho? Que cuando hay una potencia y hay otra potencia, y entre ellas dos hay un paréntesis, ¿qué va a pasar con estos? Se van a multiplicar. O sea, multiplicamos este paréntesis, significa multiplicación. Sería 3 por 7. ¿Y 3 por 7 cuánto es? Fácilito, claro que sí. Es 21. O sea, x elevado a la 21. Y ahí quedó. Solamente estamos viendo la aplicación de esta teoría. Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo un poquito más grande. ¿Qué sucede cuando me dan este tipo de ejercicio? Lo primero que voy a hacer es esta parte donde está potencia de potencia. Ya hemos dicho que este paréntesis significa ¿qué cosa? Significa multiplicación. Miss, pero esta parte de acá lo dejamos todavía ahí hasta el final, hasta que me dé cuenta de qué es lo que voy a hacer. Entonces, 9 por 8, ¿cierto? Así lo vamos, significa que es multiplicación. Lo vamos a plantear de esta manera. Miss al costado, lo copias igualito. Puntito que significa multiplicación. A al cubo. Listo. ¿Qué voy a hacer aquí? Esta operación es 9 por 8, sería 72. Entonces, cuando tú trabajas ese tipo de ejercicios y veas así, ¿qué vas a hacer? Mira, si te das cuenta, este puntito, ¿qué significaba? Significa multiplicación. Entonces, producto de bases iguales, ya estamos mezclando temas, producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Si aquí me da 72 y aquí tengo 3, 72 más 3, ¿cuánto es? 75. Y esa es la respuesta. Entonces, hemos aplicado en esta, en este ejemplo que está en esta línea, que está aquí, hemos aplicado potencia de potencia para la primera parte y en la segunda parte hemos aplicado producto de bases iguales. ¿Ya? ¿Puedo mezclar? Claro que sí. Vas a encontrar ejercicios donde ya vas a ir mezclando, vas a ir mezclando. Es por eso que se hace un proceso. Primero hemos empezado con producto de bases iguales, luego el siguiente tema que fue división de bases iguales, el siguiente tema que fue la mezcla de aplicación, ¿no? Significa que producto y división lo hemos visto en un mismo tema y ahora el día de hoy estamos trabajando a potencia de potencia, donde vamos a ir jalando de a poquito un tema con otro. Es por ello que te indicaba que tenías que prestar mucha atención, que tenías que practicar nuevamente. Es sencillo, es sencillo poder hacerlo, no es difícil, ¿no? Es sencillo. Si tú practicas más, se te hace más fácil, pero claro, si no lo practicas, es ahí el problema. Entonces tienes que practicar. Y si no te acuerdas algo, presta el día de hoy mucha atención para que estés nuevamente, nuevamente entrando al tema y otra vez rindas con éxito cada uno de tus ejercicios y te salgan muy bien las respuestas de cada uno de ellos, incluyendo tu global que vas a dar en tu plataforma, ¿sí? Veamos el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tengo un más grandecito. Tengo paréntesis, paréntesis, ¿y no? Entonces, mis, ¿qué hago aquí? Que hemos dicho tranquilitos. Observamos. Paréntesis, ¿qué significa? Paréntesis y unas potencias significa multiplicación, mi Francia. Claro que sí. Entonces, cuando tienes potencias aquí, estos exponentes están seguiditos, ¿qué pasa? Estos paréntesis significa que estás multiplicándolos. Entonces, ¿qué vas a poner? Vas a colocar de esa manera. Dos por seis y por cero. Sencillito, ¿te das cuenta? Entonces, si tengo así, seguiditos los exponentes, pues se llama potencia de potencia. Seguiditos, ¿qué vas a hacer? Los multiplicas. Dos por seis y por cero. Dos por seis me da doce, pero doce por cero me da cero. Entonces, mi respuesta será dos a la cero. ¿Ahí quedó? Claro que no. Todo número o letra elevado al exponente cero, ¿a qué es igual? Muy bien. Si te acordaste que era uno, la respuesta es uno. Todo número, toda letra elevado al exponente cero, siempre te va a dar uno. Veamos una comprobación. Si esta teoría, si esto que estoy hablando es cierto. Vamos a ver. Dice comprobando. Comprobando. Mira, creo que observes muy bien. Si me dan de esta manera. Mira. Dice dos al cubo y todo ello elevado al cuadrado. Si yo resuelvo dos al cubo, sería dos por dos y por dos. Dos por dos, cuatro. Y por dos, ocho. Ahí lo tienes. ¿Te das cuenta aquí? Muy bien. Y todo esto, como ya lo resolví, dice el exponente cuadrado. Y ahí está. Ocho al cuadrado sería sesenta y cuatro. Hemos resuelto esta potencia de potencia. Si lo coloco al revés, vamos a ver, sería dos por dos, ¿no? Dos por dos es cuatro. Y cuatro al cubo, cuatro por cuatro por cuatro, cuatro por cuatro, dieciséis. Y dieciséis por cuatro también me da sesenta y cuatro. ¿Te das cuenta? Ahora vamos y aplicamos nuestra propiedad. Aplicando nuestra propiedad, tenemos que dice que los exponentes que están aquí, porque en el medio hay un paréntesis, se van a multiplicar. Aquí lo tenemos. Tres por dos, o dos por tres, que es lo mismo. Sería acá seis. Dos por dos, cuatro. Por dos, ocho. Por dos, dieciséis. Por dos, treinta y dos. Y por dos, sesenta y cuatro. Entonces, hemos comprobado que ya sea resolviendo o resolviendo lo del paréntesis y después la potencia, o aplicando la propiedad que nos estamos aprendiendo el día de hoy de potencia de potencia, ambas respuestas serán la misma. Significa que sí es cierto lo que estamos hablando. Claro que sí. Entonces, esta es una comprobación para que te des cuenta y no te cause de repente algunas dudas o sorpresas. Es mejor que todo esté aclarado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a pasar rapidísimo al desarrollo de nuestro texto. Con lo poquito que tenemos, vamos a desarrollar todo porque es bien sencillo. tú sabes multiplicar. Claro que sí. Entonces, manos a la obra. Página 131, 132 de tu texto. ¿Sí? Mis hasta la 132 nada más vamos a hacer. No, vamos a trabajar también la 133, solo que la hemos colocado para que sea correlativo. ¿Sí? Cuando lleguemos a la 133, vamos a colocar página 133. Ok. Entonces, vamos a ver nuestros ejercicios. En el número 1, si te puedes dar cuenta, tenemos x elevado a la 12 y todo ello está elevado al cubo, ¿no? Al exponente 3. ¿Qué pasa cuando hay un paréntesis entre dos exponentes que sucede ahí? Automáticamente diré que ellos se van a multiplicar. Entonces, ¿cómo voy a plantear? Planteo de esa manera, ¿no? Sería x elevado a la 12 por 3. 12 por 3, facilísimo, rapidito, yo sé que tú tienes la respuesta correcta, sería x a la 36, ¿sí? Hemos aplicado, entonces, ¿te das cuenta que solamente vamos a multiplicar? Las letras no va a pasar nada. La operación va a estar enfocada en los exponentes, en los exponentes. Recuérdalo bien, no te vayas a olvidar. En el número 1 de color azulito tengo la misma forma, ¿sí? Aquí están los exponentes, están, seguiditos, pues, se hacen potencia de potencia, en el medio de ellos dos hay un paréntesis, ¿qué significa paréntesis? Claro, mis paréntesis significa, ¿qué cosa? Multiplicación. Entonces, ¿cómo voy a plantear? Voy a plantear de la siguiente manera, x elevado a la 6 por 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 6 por 5, muy bien, 6 por 5 es 30. Y hemos resuelto el ejercicio número 1 de esta parte del bloque de espejitos. ¿Sí? ¿Sencillo? Claro que sí. Te vas a enfocar, entonces, ¿en qué? En los exponentes. Entonces, cuando veas un paréntesis entre dos exponentes, automáticamente tú vas a multiplicar, ¿ya? Pasamos al siguiente ejercicio. En el siguiente ejercicio tengo ya un poquito más grande, pero observa. Primero observa antes de hacer algo, vamos a observar, utilizamos, despejamos todo lo que nos esté de repente haciendo una distracción y nos concentramos. Mira acá. Primero, ¿qué tengo aquí? Mira, aquí tengo, sí, ah, tú me has enseñado esto ahorita. Perfecto. Entonces, con ello vas a empezar y de este del costadito lo dejas hasta el final hasta que puedas hallar. ¿Sí? Empezamos entonces con esta primera parte donde tengo la potencia de potencia. Los exponentes entre el 5 y el 8 hay un paréntesis. Paréntesis, ¿qué significaban? Multiplicación. Muy bien, aplausos para ti. Seguimos entonces, vamos a plantear esta primera partecita. La planteamos. ¿Cómo la planteamos? Así, x elevado a la 5 por 8. ¿Cuánto es 5 por 8? Facilito para ti la tabla del 5. Claro que sí, x a la 40. Hemos hallado esta primera partecita. Esta primera partecita donde está la llavecita, hemos hallado, ¿sí? Hemos hallado esta parte de aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es unir con esta otra parte. ¿Y cómo lo voy a unir? Aquí abajito, porque aquí hay mucho espacio donde puedo desarrollar. Coloco entonces mi primera respuesta, ahí está x a la 40, y voy a seguir lo que dice. Dice por x a la 12. Por x a la 12. Ahí está. ¿Qué cosa se hace aquí? ¿Lo recuerdan? Acá hay un puntito que significa multiplicación. Producto de bases iguales. Los exponentes se suman. Claro que sí. En el producto de bases iguales los exponentes se van a sumar. Lo que habíamos visto en el capítulo pasado, ¿cierto? Los exponentes se suman, entonces sería ahí 40 más 12, 52. x elevado a la 52 es la respuesta del ejercicio número 2. ¿Entendiste? Primero que hicimos lo que nos está pidiendo en este caso la potencia de potencia. Una vez que he desarrollado esta primera parte, lo voy a plantear abajito con lo que seguía. Lo tengo que plantear porque no lo puedo omitir. Forma parte de mi ejercicio. Y ahí me doy cuenta que se está multiplicando. Cuando hay un producto de bases iguales, bases significa la letra, ¿ya? Específicamente donde se está apoyando esa potencia, pues es en bases, bases iguales, los exponentes simplemente se van a sumar. Y tú sabes sumar, muy bien sabes sumar. Entonces sería x a la 52. Mira este de aquí que es tu espejito va a ir acá a la 2 de color azul. Nuevamente observo, ¿no? Aquí tengo potencia de potencia. Voy a trabajar primero ello. ¿Qué pasa entre el 4 y el 7? ¿Qué cosa hay en el medio? En el medio hay un paréntesis mismo. ¿Y el paréntesis qué significa? Multiplicación, infrancia, claro que sí. Entonces, como tú ya estás rapidísimo, ponle pausas y vamos a ver si te sale lo mismo que a mí. ¿Qué vas a hacer? Vas a plantear x 4 por 7. ¿Y 4 por 7 cuánto es? 28. Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar esa respuesta x elevado a la 28 y lo colocas abajito. Luego, ¿qué haces? Como estaba acompañado o multiplicado aquí por x elevado a la 10, esta x elevado a la 10 lo vas a colocar aquí al costadito. Sí, lo vas a colocar aquí al costadito. Ahí está. ¿Qué pasa ahora? Producto de bases iguales. Producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar, ahí lo tenemos. x elevado a la 28 más 10. Si están sumando, tú sabes sumar, súmale 10, simplemente será x elevado a la 38. Entonces, hemos desarrollado esta segunda partecita de los ejercicios espejo. Recuerda, cuando tienes un poquito más grande, tienes que observar qué cosa vas a hacer primero. Obviamente, vas a trabajar primero aquello que tiene el paréntesis. Hemos dicho que primero siempre se trabaja primero el paréntesis o de repente hay potencias, primero trabajamos las potencias, luego sigue las multiplicaciones y divisiones y por último las sumas y restas. En ese orden hemos visto cuando hemos trabajado operaciones combinadas. En este tema, estamos viendo paréntesis, vamos a trabajar primero estas potencias, ¿no? Estas potencias que están potencia de potencias. Primero trabajamos estos dos y luego hemos completado. ¿Para qué? Para poder hacer la multiplicación o el producto ya de bases iguales. Veamos el siguiente ejercicio en el número 3. Otro ejercicio en donde voy a mezclar. A ver, quiero que observes aquí, en el ejercicio número 3 de color rojo, mira, aquí hay una potencia de potencia. Puntito, que significa multiplicación y aquí hay otra potencia de potencia. ¿Qué vas a hacer ahí? ¿Qué haces en ese caso? Vas a trabajar ambas, vas a trabajar ambas a la par porque estamos trabajando potencias, potencia de potencia. Primero trabajarás uno y luego trabajarás la siguiente, el costadito, donde hemos dicho que entre cada exponente que está seguidito hay un paréntesis y se va a multiplicar. Entonces, para A elevado a la 4 y todo ello elevado a la 6, ¿qué vas a hacer? Simplemente planteas de esta manera porque se está multiplicando. ¿Sí? Sería 4 por 6, 24. Hemos hallado esta primera partecita. Ahora nos falta la otra que está al costadito. ¿Sería cuánto? A al cuadrado y todo ello elevado al cubo. Ah, ya. Entonces, dices que multiplica. ¡Mis, pero lo has colocado al revés! Te dije que te iba a decir en algunos momentos voy a colocarlo al revés. para que te des cuenta. Si yo multiplico 2 por 3 es 6 y si multiplico 3 por 2 también me da 6. O sea, el orden de los factores no me va a alterar este producto. Entonces, normal, no hay problema porque al multiplicar siempre me va a dar lo mismo. De la manera que lo coloque siempre será lo mismo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira aquí, seguimos observando. Ya hemos obtenido la respuesta para esta primera parte y para esta segunda que le está siguiendo. ¿Qué voy a hacer? En el medio de los dos hay un puntito. ¿Puntito qué significa? Puntito significa multiplicación. Entonces, ¿qué vas a hacer ahí? Vas a multiplicar estas dos respuestas. Lo colocas aquí abajito. Recuerda que como hay espacio podemos trabajar, podemos trabajar muy bien esta parte. Entonces, coloco a la 24 por a la 6. Entonces, producto de bases iguales, los exponentes se suman. Muy bien. Al sumar tengo 24 más 6. ¿24 más 6 cuánto es? 24 más 6 es 30. Y hemos desarrollado nuestro ejercicio número 3 de color rojito. ¿Te das cuenta? Hemos primero trabajado por partes y luego lo hemos fusionado con la intención de obtener una sola respuesta. Veamos el espejito que tenemos el 3 de color azul. Tiene la misma forma, ¿sí? Primero que voy a trabajar entonces, a la misma me he dicho que primero trabaje la primera potencia de potencia. Entre ellos los que pasan se multiplican. La segunda parte también que pasa entre el 4 y el 5 también se multiplican porque en el medio de estos exponentes hay un paréntesis. Paréntesis significa multiplicación. No lo vayas a olvidar. Entonces, para la primera parte que voy a colocar ha elevado la 6 por 9. ¿Sí? ¿Cuánto es 6 por 9? 54.000 francés. Muy bien. En la segunda parte al costadito que coloco ha elevado la 4 por 5. 4 por 5 es 20. Ya obtuve dos respuestas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Las fusiono, las voy a unir. ¿Con qué lo voy a unir? ¿Qué signo me dice mi operación? Dice una multiplicación. Acá dice una multiplicación. Entonces, voy a colocar a la 54 por a la 20. Producto de bases iguales que sucede con los exponentes. Los exponentes se suman. Allí tenemos 54 más 20. ¿Cuánto es 54 más 20? ¡Ay, mi Francia! ¡Qué fácil! ¡Claro que sí! ¿Ya lo sabes la respuesta? ¿Te salió lo mismo que a mí? ¡Ah, es igual, perdón, elevado a la 74. Entonces, hemos visto las formas de cómo me pueden venir mis ejercicios. No te complejes, no te sientas mal, si es que de repente por ahí te sorprendes y dices, ¡Uy, ¿qué hora? ¿Qué hago? No, hemos dicho siempre primero, ya hemos dicho que leemos si es que es problema. Si hay planteamientos que hacer, observamos, observamos. Mucha observación es muy importante y con ello te va a ayudar, te va a ayudar a darte cuenta qué es lo primero que puedes hacer. Cuando trabajas así ejercicios, observa primero, recuerda que primero se desarrollan las potencias como operaciones combinadas, luego que seguía, multiplicaciones y divisiones, luego que seguía, las sumas y las restas, las sumas y restas de izquierda a derecha como operación combinada. Igual entonces aquí, primero vas a trabajar en esta parte, tus paréntesis que están enfocadas específicamente en la potencia de potencia y luego vas a trabajar qué cosa, en este caso, mira, te has dado cuenta, primero hicimos las potencias, luego hemos visto la multiplicación y al final hemos operado y ahí quedó. ¿Sí? Veamos la siguiente página, la siguiente página, la 132. En la 132 me dice reduce de la número 1 a la 2, o sea, simplemente voy a reducir. Voy a reducir significa de toda la expresión grande que me dan, lo voy a hacer más pequeño. ¿Sí? Cuando me dice calcula es porque voy a hallar un valor específico, pero en este caso voy a solamente a reducir. ¿Y por qué voy a reducir? Porque me van a dar en todos mis ejercicios letras. Cuando me dan letras, reduzco. Cuando me dan números, puedo hallar los valores. Puedo hallar, por eso dice calcula. ¿Sí? Muy bien. Pasamos a la número 1 y la número 1 se parece al ejemplo que hice, ¿no? El ejemplo que hice decía paréntesis exponente, paréntesis exponente. ¿Qué pasaba acá del paréntesis? ¿Qué significa? El paréntesis significa una multiplicación. Entonces, significa que aquí tengo potencia de potencia de potencia. ¿Pero ese tema no me has enseñado? Sí, es lo mismo, es lo mismo. Acá tienes, mira, 8 y el exponente 0. ¿Qué pasa entre ellos? 2 y entre ellos 2 hay una multiplicación. Ahora tienes el 0 con el 3. El 0 y el 3 también están entre ellos un paréntesis, hay otra multiplicación. Luego tienes el 3 y el 4. Entre el 3 y el 4 hay otro paréntesis que significa multiplicación. Significa que todos estos exponentes que están aquí de M se van a multiplicar. 8 por 0 por 3 y por 4. Si multiplicamos, ahí me doy cuenta y observo claramente que hay un 0. Todo número que es multiplicado por 0 ya me va a dar 0. No, Miss, ahí hay números después del 0. Te estarás preguntando. Pues vamos a ver el análisis. Dice, mira, 8 por 0, 0. 0 por 3 0 y 0 por 4 0. ¿Te diste cuenta? Que base que haya un 0 en una multiplicación, siempre la respuesta me va a dar 0. Entonces, mi respuesta aquí ¿cuál sería? M elevado a la 0. ¿Ahí quedó? ¿Ahí quedó? A ver, pensemos. No, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué tengo que hacer? Todo. Número o letra elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Entonces, ahí tienes cómo se ha desarrollado el ejercicio número 1 de tu texto de la página 132. Ya lo tienes ahí muy bien. Entonces, ¿te estás dando cuenta que es sencillo que voy a multiplicar nada más o de repente por ahí sumaré cuando es producto? Claro, hay que ir a darnos cuentas que vamos a ir enfocándonos, ¿no? En la número 2, mira, observa, ¿qué cosa tengo primero? Hay un paréntesis. Mis hay paréntesis, hay potencia, pero dentro del paréntesis ¿qué hay? Solamente hay una potencia o hay multiplicación de bases iguales. Hay multiplicación de bases iguales. Significa que ese paréntesis es lo primero que voy a desarrollar, ¿ya? Es lo primero que voy a desarrollar. ¿Qué hago entonces ahí? Ahí dice, producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Entonces, sería x elevado a la 7 más 3. 7 más 3 es 10. Claro que sí. Ahora, esta respuesta es lo que está dentro de tu paréntesis, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo de esa forma. Dentro de tu paréntesis te salió x a la 10 y el exponente 5 está afuerita. Ahora voy a aplicar lo que he aprendido el día de hoy. Cuando hay un paréntesis entre dos exponentes, ¿qué vas a hacer? Claro, vas a multiplicar. Entonces, ¿cuál sería tu nuevo planteamiento? Sería x es igual, perdón, la respuesta va a ser igual a x elevado a la 10 por 5. ¿Y 10 por 5 cuánto es? 5. Entonces, te das cuenta y hay que observar, ¿no? Si aplicas de repente y dices, pero primero es la potencia. Claro, primero es la potencia siempre y cuando dentro de mi paréntesis no hay ningún tipo de operación que resolver. Cuando hay signos de agrupación observamos como operaciones combinadas. Recuérdalo bien. Operaciones combinadas te dan unas reglitas, unos pasos a seguir. Lo mismo se aplica en todos los cursos de matemática cuando vemos ejercicios que están mezclados. Vamos a trabajar por jerarquía. Eso se llama por jerarquía. Si hay signos de agrupación y dentro de esos signos de agrupación hay operaciones ya sean básicas como adición y sustracción que no tienes que hallar simplemente algo pequeñito, así sea lo más sencillo, primero se trabaja al paréntesis, ¿sí? Luego, ¿qué sigue? Las potencias. Luego, me refiero al grado que estás en este caso tú, tú estás en corto grado, tú has trabajado esta potencia, ¿no? Porque debería ser potencias y radicaciones, todavía no ves radicación. Entonces, potencias, después de potencias sigue la multiplicación, división y por último la suma y resta. Lo mismo sucede en este tema. Primero trabajas tu paréntesis y dentro de tu paréntesis hay una operación, se trabaja el paréntesis primero. Si no hay nada y simplemente hago la aplicación, ¿qué significa la aplicación? Mis, vamos, así como está acá bajito, ¿no? X a la 10, paréntesis, el exponente 5. Ahí no hay nada que hacer, simplemente la aplicación de fórmula. Entonces, lo trabajamos de manera directa, ¿ok? Entonces, este tema poquito a poquito a medida que lo vamos avanzando, lo vamos practicando, se nos va a familiarizar y va a ser muy sencillo trabajar. Pasamos al ejercicio número 3. En el ejercicio número 3, ya mira, quiero que observes, dirá, mucha observación, mucha observación. Observo ahí que tengo, ¿qué cosa? Tengo una potencia de potencia. Luego hay puntito, acá hay multiplicaciones, pero aquí hay una letra sin nada, sin ningún exponente. Cuando no hay exponente, ¿qué colocábamos? ¿Te acordaste? ¿Qué colocábamos? Colocábamos el número 1, el unito, no podía faltar ese unito. Una vez que todos estén con su exponente, ahora sí, ¿qué hago primero? ¿La potencia o la multiplicación? La potencia, la potencia, ahí está la potencia. ¿Y qué pasa con el 3 y con el 7? En el medio de ellos, entre ellos, entre el 3 y el 7, está un paréntesis que significa multiplicación. Claro que sí, entonces voy a colocar así, A elevado a la 3 por 7 o 7 por 3, que es lo mismo. ¿Cuánto me sale ahí? Sale A a la 21. Cuando tengo A a la 21, ¿qué voy a hacer? Lo voy a jalar, lo voy a colocar abajito, lo voy a colocar abajito y cuando lo coloco abajito, voy a bajar cada uno de lo que me quedó. Mis, no te entiendo. ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Hemos resuelto esta parte. ¿Qué te ha quedado? A la cuarta y te ha quedado A elevado a la 1, ¿no? El exponente 1. Ahí está. Simplemente lo estoy trasladando para que lo tengas planteado y saber qué vas a hacer. Ahora, tienes aquí multiplicación de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Se suman. Sería 21 más 4 más 1. 21 más 4 sería 25 y 1 26. La respuesta es A a la 26. Entonces, estamos trabajando potencia de potencia. ¿Que podemos encontrar producto de bases iguales? Sí, sí podemos encontrar. Podemos encontrar como en este caso el día, en este ejercicio el día de hoy hemos visto también. Exponentes especiales, cuando no hay ningún exponente, ¿qué le voy a poner? No lo olvides. ¿Qué cosa le voy a poner cuando no hay exponente? El 1. Lo pones. Lo pones el número 1. No te vayas a olvidar. Número 4. A ver, en la número 4 que tengo, me dice, en la número 4 ya me dieron hasta división. Claro, te dije que iban a mezclar, ¿sí? Tengo acá una potencia de potencia, luego tengo una división. ¿Qué hago primero? ¿La potencia o la división? La potencia, la potencia hago primero. Entonces, ¿cómo lo voy a plantear? Entre paréntesis, ellos dos, hay una multiplicación, abajo lo voy a plantear en ese espacio blanco y voy a colocar x elevado a la 5 por 4. Me dice, lo de abajo, lo copias igualito, x al cuadrado, ¿sí? Ahora, multiplicas los exponentes, en este caso sería 5 por 4, sería 20, ahí está, y lo de abajo, lo copias igualito. Ahora, esto lo has visto, lo has visto también, ¿qué pasa en una división de bases iguales? Los exponentes 20 y 2, ¿qué sucede con 20 y 2? ¿Se suman o se restan? Se restan, claro que sí, se van a restar. En una división, los exponentes se restan. Y al restar, ¿qué obtienes? Al restar, vas a tener 20 menos 2 es igual a 18. x elevado a la 18 es la respuesta del ejercicio número 4. ¿Te das cuenta que ya vamos mezclando? No solamente me voy a quedar en la multiplicación como en el ejercicio número 3, sino también que esta vez, aquí está la multiplicación, sino que esta vez también veré división, división de bases iguales. Sigamos entonces con el siguiente ejercicio, la número 5. A ver, un poquito de análisis antes de decirte qué es lo que tienes que hacer. Pensemos 3 segundos. Ahí te diste cuenta en ese ejercicio en el número 5 que tengo potencia de potencia de potencia. Paréntesis, exponentes, paréntesis, exponente, paréntesis, exponente. Entonces, ¿qué habíamos dicho que el paréntesis qué significa? El paréntesis significa multiplicación, claro que sí. Entonces, entre el 5 y el 0 hay una multiplicación, entre el 0 y el 8 otra multiplicación, entre el 8 y el 2 otra multiplicación. Por lo tanto, al momento de plantear y colocar nuestra operación, ¿qué voy a hacer? voy a colocar x elevado a la 5 por 0 por 8 por 2, ¿no? Están elevados a ellos. ¿Te das cuenta que entre uno de esos exponentes está ubicado el 0? Y cuando está ubicado el 0, toda mi respuesta, ¿qué me va a dar? Me resulta 0. Entonces, hemos dicho, ¿ahí quedó? Claro que no, ¿no? Todo número, toda letra elevada al exponente 0 me va a dar de respuesta el 1. Entonces, ahí sí, mi ejercicio ha terminado. En el número 6 tengo paréntesis. Dentro del paréntesis que tengo, tengo que desarrollar lo que se encuentra adentro que es producto de bases iguales. Cuando tengo producto de bases iguales ¿qué sucede? Los exponentes se van a sumar. Muy bien. 7 más 2 me da 9. x elevado a la 9. Eso es lo que estaba dentro de mi paréntesis. Entonces, vamos a colocar según lo que debe de estar. Dentro de mi paréntesis x elevado a la 9 y todo ello elevado al exponente 4. Perfecto. ¿Qué pasa cuando hay potencia de potencia exponente paréntesis exponente en paréntesis que significaba una multiplicación? Claro que sí. Entonces, 9 por 4 ¿cuánto es? 9 por 4 es 36. x elevado a la 36. Hasta el momento estamos viendo pasito por pasito pasito por pasito para que te familiarices con el tema. A medida que te familiarizas ya puedes ir de repente omitiendo pasos sencillos que no es necesario colocarlo, ¿no? Que no es necesario. Por ejemplo, si yo en este caso en la número 6 ya sé que esta potencia producto de bases iguales, perdón, se van a sumar simplemente esta parte ya no lo colocaría simplemente acá abajo coloco x a la 9 y todo ello elevado a la 4. O sea, omito este paso y simplemente coloco esto de aquí. Al colocar esto puedo omitir este paso y después la respuesta sería esta. Mira, te entiendo a qué te refieres. Es muy sencillo, mira, lo colocaría de esta manera, aquí con mi lapicito. Voy a hacer un paralelo, no significa que a la 1.000 se ha confundido, no, eso es un paralelo. El paralelo ¿qué significa? Que esta respuesta que tenía simplemente lo hubiese colocado así, ¿no? x a la 9 y todo elevado a la 4. Como mi propiedad dice que ellos dos se van a multiplicar, simplemente mi respuesta automáticamente sería x a la 36. Ahí obtuve mi respuesta. ¿Te diste cuenta? O sea, hay cositas en la cual que a medida que vamos avanzando vamos a familiarizarnos y de repente ya no es necesario que lo coloquemos. ¿Por qué lo coloco? Porque todavía recién estamos aprendiendo, pero a medida que ya, esto lo puedes colocar si deseas, no hay ningún problema. A medida que vayamos avanzando ya te vas a dar cuenta que esto, ah, ya, Miss, tú dijiste esto, rapidito lo vas a colocar porque ya se te hizo sencillo, ¿sí? Pero si mientras todavía no te adaptas, todavía te hace un poquito complicado hacerlo, no, no aceleres, simplemente trabajalo como lo estamos haciendo paso a paso, ¿ok? Vamos entonces a trabajar el siguiente ejercicio en la número 7. En la número 7 que tengo, ahí está, te decía, justo en la número 7 empieza la página 133. En la número 7 ya tengo, te das cuenta, mi paréntesis, mi paréntesis que me indica que voy a trabajar primero ese paréntesis. Tengo ahí bases iguales, producto de bases iguales. ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se van a sumar. ¿Pero hay restas? Claro que sí. ¿Por qué resto? Porque el exponente para este primer número que está, perdón, para esta primera potencia no hay número, hay letras. Es 5. Pero en el segundo que es A elevado a la menos 2. ¿Recuerdas que te había dicho que si había un exponente negativo, lo respetas porque tiene su signo, simplemente lo colocas igual? Eso es lo que estoy diciendo. En este caso, tengo un exponente negativo y simplemente lo voy a colocar igualito, tal cual como está. Entonces, me va a dar, en este caso, una resta. Voy a tener que restar, ¿no? Porque lo estoy respetando, estoy respetando su signo. Entonces, decimos ahí A elevado a la 3 o al cubo. Recuerda que el 3 significa cubo. Ahora, esta respuesta que he obtenido es mi paréntesis, ¿no? Me falta colocar el exponente que está afuerita. Ahí está, lo hemos colocado. ¿Qué pasa entre exponente y exponente? En el medio de un paréntesis tengo una multiplicación. Ahora, ¿cuánto es esto? Esto es 3 por 3. ¿Y cuánto es 3 por 3? 3 por 3 es 9. ¿Te diste cuenta que ya omití un paso que hacía el ejercicio anterior? Es por eso que lo separé la página, coloqué, porque aquí hay cositas que puedo ir separando. Puedo ir separando ya, no es necesario que lo coloque porque ya te familiarizaste, ¿sí? Mientras que todavía se te haga complicado, ya sabes, puedes volver a practicar, le pones un pausa y simplemente ves y comparas la respuesta obtenida con la respuesta que está en tu cuaderno la que tú has hecho, ¿sí? Seguimos en la número 8. La número 8 tiene la misma forma, tiene el mismo sistema. ¿Qué vamos a hacer ahí? A ver, observa para poder plantear qué podemos hacer. En la número 8 observas que primero ¿qué vas a hacer? Vas a hacer tu paréntesis, ¿no? Ahí lo tienes, tu paréntesis. Ahora, nuevamente, observo que hay un exponente negativo que voy a hacer, lo voy a respetar. Respetar, respeto el signo negativo, entonces, tendré colocar x elevado a la 7 menos 3. 7 menos 3 es 4. Todo ello bajo porque voy a colocarle con su potencia respectiva, ¿no? x elevado a la 4 y todo ello al exponente 4. Entre medio de estos dos exponentes hay un paréntesis que significa la multiplicación. 4 por 4, 16. Ahí tenemos la respuesta x elevado a la 16. Pasamos al siguiente ejercicio en el número 9. En el número 9 observo que hay también dentro de mi paréntesis se están multiplicando, ¿no? Las m se están multiplicando, cada una de ellas tiene su exponente, pero me doy cuenta que hay en el medio la letra m que no tiene nada. Cuando no tiene ningún exponente que le voy a colocar, el número 1, el 1, no puede faltar. Ahora sí, ya está completo. ¿Qué vamos a decir? Producto de bases iguales los exponentes se van a sumar. Significa que voy a sumar 3 más 1 más 2. De esa manera. Ahí lo tenemos, ¿sí? Por propiedad que hemos estudiado que tienen que sumarse. Sumando, tenemos entonces 3 más 1 es 4 y 4 más 2 es 6. Entonces, todo ello me da m elevado a la 6. Recuerda que esto es lo que está dentro de mi paréntesis. ¿Qué voy a colocar? Me falta lo de afuera del paréntesis que es el exponente cuadrado, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. X, yo sigo con el X. M, M a la 6 y todo esto elevado al cuadrado. ¿Qué hago entre ellos dos? Entre estos dos exponentes del 6 con el 2, tengo un paréntesis que significa multiplicación y al multiplicar obtengo, ¿qué cosa? M elevado a la 12. Ahí tengo mi respuesta del ejercicio número 9. Pasamos a la número 10. Ya nos falta poquito, ya te diste cuenta que es sencillo, ¿sí? Observo primero, vamos a observar, observamos, observamos y nos damos cuenta que nos falta un exponente. Al final, ahí tienes a X que le falta un exponente. Colocamos entonces el unito. Ya está completo los exponentes. Cuando ya está completo, ahora sí puedo trabajar. ¿Qué voy a trabajar primero? ¿La multiplicación o la potencia? ¿Qué trabajo primero? Claro que sí, trabajo primero mi potencia. Recuerda que primero trabajaré mi potencia. Ahí, 4 y en el medio de ellos, los dos exponentes, 4 y 4, tenemos un paréntesis que significa que voy a multiplicar. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar X elevado a la 4 por 4. ¿Y cuánto es 4 por 4? 16. Tomo este valor que acabo de hallar que es el X a la 16 y luego lo voy a plantear nuevamente en la parte de abajo. ¿Qué me falta? X al cubo por X a elevado al exponente 1. Producto de bases iguales los exponentes se suman. Sumaré 16 más 3 más 1. Ahí lo tengo. 16 más 3 19 más 1 20. X a la 20 es la respuesta del ejercicio número 10. Ahí lo tenemos. Pasamos a la número 11. Hasta ahí. Espero que todo esté completo. Espero que todo se haya captado y si no es así podemos volver a reiniciar. ¿Cómo? Vamos a retroceder un poquito para poder darnos cuenta de qué parte nos faltó de repente afianzar más este aprendizaje. Recuerda que cuando no hay exponente le vas a colocar el unito. Le colocas el unito. Luego nuevamente para hacer una retroalimentación primero trabaja que el paréntesis dentro del paréntesis cualquier tipo de operación que haya lo realizas. Si no hay paréntesis solamente hay potencias multiplicaciones o divisiones primero haces la potencia por genergía primero la potencia luego haces la multiplicación o división de acuerdo a cómo se presenta y bueno en este caso no estamos viendo sumas ni restas solamente la aplicación de las propiedades de las teorías que estamos hablando de exponentes producto de bases iguales y división de bases iguales. Muy bien pasamos a los dos últimos ejercicios ya estás un poquito cansadito vamos ya te he dicho cuando estás un poquito cansadito respiras dejas un costadito re relajas estiras la mano la mano derecha la mano izquierda la cabeza mueve para aquí para acá y ya está te pones a mover un poquito el cuerpo ahí está y ahora sí podemos terminar lo que inicias termínalo hasta el final no lo dejes a medias porque después se van acumulando vamos a ver en el ejercicio número 11 observamos que en el ejercicio número 11 se parece mucho al anterior e incluso me falta un exponente de la última X y entonces le voy a colocar el unito perfecto al colocar el unito yo tengo todos los exponentes completos que hago primero la multiplicación o la potencia la potencia claro que sí voy a trabajar primero esta potencia recuerda que entre el 6 y el 4 potencia de potencia hay un paréntesis los exponentes se multiplican entonces al plantear ¿qué voy a hacer? voy a colocar X elevado a la 6 por 4 que sería 24 24 ahora todo ello lo bajo todo ello lo bajo y que digo X a la 24 por X al cuadrado por X elevado a la 1 perfecto ¿qué pasa con los exponentes aquí? los exponentes se suman mi francia sería 26 y una 27 ahí está hemos colocado la respuesta si tú ya sabes que se van a sumar simplemente agarras esta parte no la haces y esta respuesta la colocas aquí arriba ¿sí? puedes colocarlo puedes hacerlo siempre y cuando ya te sientas con la suficiente capacidad de decir ya lo entendí me voy a sacar el día de hoy otro 20 ah mis felicitaciones para muchos pequeños el día de ayer la mayoría por no decir uff todos me sacaron 20 en el globo de aritmética ¿por qué? porque estuvimos atentos a las indicaciones que dio la maestra el día de hoy igualito vas a estar muy concentradito para que tengas otro 20 en tu globo número 12 y último último ejercicio último ejercicio de nuestro texto de la página 133 en la letra en el número 12 la letra P me da de base L ahora el primero es L a la 10 en el segundo tienes una potencia en el tercero ahí no hay exponente como no hay exponente ¿qué le coloco? le coloco el unito ya está completito ahora ¿qué hago primero? ¿las multiplicaciones o las potencias? la potencia mis la potencia muy bien vas a trabajar primero la potencia el 7 con el 2 ¿qué se van a hacer? se van a multiplicar entonces voy a trabajar primero esta partecita para poder al final colocarlo como debe de ser entonces decimos que n elevado a la 7 por 2 me da 14 n a la 14 ahora ¿qué voy a hacer? este resultado lo saco y lo coloco abajito para que esté ordenadito n a la 10 por n a la 14 por n a la 1 producto de bases iguales nuestros exponentes se van a sumar 10 más 14 más 1 10 más 14 24 más 1 25 y esa es la respuesta del ejercicio número 12 ahora el día de hoy el día de hoy no te voy a dar la parte de la tarea no porque no quisiera sino porque como es aplicativo al darte la parte de la tarea simplemente ya no estaría desarrollándose la tarea como debe de ser es mucha aplicación simplemente aplícala en ese pedacito que te queda de espacio porque como es aplicación simplemente lo vas a o multiplicar o agrupar para que puedas trabajar ¿ya? es muy muy sencillo la parte de aquí la parte de la aplicación si necesitas hacer algún tipo de operación ya sabes que en la parte de abajo hay espacio para poder desarrollar recuérdenlo bien cada vez que te enviamos un tipo de ejercicio un tipo de problema todo en matemática se tiene que desarrollar se tiene que desarrollar no lo olvides porque si me envía las claves es lo mismo que estoy haciendo contigo yo te doy las claves y yo ¿qué pasaría si yo te doy solamente las claves y te digo la 1 la A la 2 la B la 3 la C ¿has aprendido algo ahí? no, no no sabes ni cómo lo he hecho ¿no? entonces la idea es que tú me demuestres que realmente has aprendido así es y poquito a poquito vas a ir avanzando no me marques solamente las claves sino que queremos ver el procedimiento que has hecho y cualquier tipo de duda no dudes en hacerlo me das una llamadita me escribes un mensajito ahora me envía siempre cuando tomas una fotito mi distancia no me sale ¿no? por un audio muy bien estamos aptos para poder ayudarte estamos dispuestos a poder trabajar contigo no tengas miedo de hacerlo hazlo con toda la libertad del mundo de poder expresarte lo que piensas y lo que sientes y si no entendiste algo como vuelvo a repetírtelo pregunta no te quedes con la duda porque no te quedas con la duda y ahí el detalle esa duda va creciendo va creciendo va creciendo y después no vas a poder se convertirá en un gran problema no te olvides que el día de hoy tienes que trabajar tu teoría que es chiquitita tu teoría luego viene tu ficha que solamente son aplicaciones de potencias luego sigue tu tareita del texto tu tareita del texto que son aplicativas y por último tu trabajo en la plataforma del globo conmigo será hasta la siguiente clase que tengas una linda mañana bendiciones para todos cuídense bastante y a seguir practicando chao 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 Gracias.